Acabo de llegar a la casa, como se dieron cuenta estaba en el lanzamiento de la nueva novela del canal RCN, te la dedico protagonizada por Pipe Buen y por Diana Hoyos, wow, o sea vimos el primer capítulo y fue así como wow. Y además tuve la oportunidad de contarle a toda la gente que estaba en ese evento y ahora a ustedes por acá, que Masterchef Celebrity es lanzado al aire el 21 de febrero, ojo pues esto, 21 de febrero a las 8 de la noche y vamos de lunes a viernes. Sí señores, por el canal RCN. Y bueno, esa es la mega noticia, pero además estoy súper conmovida porque voy haciendo cuentas, haciendo cuentas, el 4 de febrero, hace 20 años, 20 años, entré al canal RCN. Y me siento tan orgullosa, de verdad, me siento tan orgullosa de todo lo que pasa y todo lo que hace el canal. Realmente me siento parte de esa familia y me enorgullezco de todo lo que hace el canal, pero sobre todo soy tan, tan, tan agradecida por las oportunidades, por Masterchef, por toda la gente que trabaja en Masterchef y viene una temporada tan bonita, tan bonita, tan bonita, con una gente tan bonita, unos cocineros tan espectaculares que quiero que no se lo pierdan. Es a esto que quiero que no se lo pierdan, porque ya estoy muy cansada.